¿Está SEAT y su fábrica en Martorell en peligro? Este sería el titular. Sé que suena un poco alarmista, pero es que últimamente no me negaréis que SEAT está en el candelero. Antes de ayer mismo, la fábrica tuvo que cerrar por culpa de un incendio dentro de sus instalaciones. Hace unos días, el presidente de SEAT, Luca Dimeo, hizo unas declaraciones que no dejaron de indiferente a nadie y dijo que a causa de los disturbios y los cortes de carretera, habían obligado a la planta de Martorell a cerrar y parar su producción. Este también dijo que si a causa del proceso sigue afectando negativamente la productividad de la planta de Martorell, el grupo tiene otras opciones, tales como trasladar la producción a otras plantas en Europa. Por ejemplo, podría ser la de Volkswagen en Navarra, donde actualmente se fabrica el Volkswagen Polo y que no sería muy difícil trasladar allí la producción del SEAT Ibiza. Este también ha manifestado que la imagen que se está proyectando de los acontecimientos en Cataluña no ayuda y que esto a los inversores les asusta. SEAT representa el 4% del PIB de Cataluña y el 12% de las exportaciones. SEAT como tal es rentable, ya que el año pasado obtuvo un beneficio de 294 millones de euros. Aún así, hay un rumor que dicen que dentro de la misma Volkswagen no les gusta que SEAT canibalice ventas a la misma Volkswagen y sobre todo a la Skoda. Parece ser que se estarían planteando posicionar a la marca española en un segmento premium, pero con el nombre de Cupra. Y es que el experimento que hicieron desde el grupo Volkswagen sacando esta marca les ha dado la razón por la buena aceptación que ha tenido esta. Herbert Díez, uno de los jefazos del grupo Volkswagen, declaró que la mejor estrategia de supervivencia para SEAT sería el posicionamiento por encima de la misma Volkswagen como una marca más emocional y premium para poder competir con marcas como Alfa Romeo. Que por cierto, deciros que Alfa Romeo es la espineta clavada del grupo Volkswagen ya que la han intentado comprar en varias ocasiones. Sea como sea, todo esto viene porque en algunos mercados como el francés o el italiano siga habiendo rechazo hacia la marca española y todo esto podría cambiar con una marca como Cupra. Lo que está claro es que si se va a hacer el cambio no va a ser de un día para el otro, por lo que por ahora tiene que haber calma. Porque desde la SEAT se están haciendo muy bien las cosas, con productos atractivos, fiables e innovadores, como lo demuestra el hecho de que en los próximos dos años van a sacar seis coches eléctricos o híbridos. Esperemos que por el bien de todos la situación actual se calme porque son cerca de 15.000 puestos directos y más de 100.000 indirectos en toda España. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo y que por favor me gustaría recibir comentarios de lo que pensáis vosotros. Ya sabéis, si os ha gustado el vídeo le dais al dedito y si no estáis suscritos, suscribiros por favor, que me ayudáis mucho. Venga, un saludo a todos y a todas. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Adiós.